El norte del Golfo de California es uno de los mares más productivos del planeta y también el hogar de uno de los mamíferos más extraños. Estas planicies desérticas están conectadas al mar de Cortés, se inundan con las mareas y al retirarse el mar se lleva toneladas de sedimento. Esto le proporciona al extremo norte del Golfo de California aguas muy turbias y generalmente de color verdoso. Hoy vamos a unirnos a una expedición patrocinada por el gobierno mexicano y con investigadores nacionales y extranjeros que buscan al mamífero marino más raro del mundo. La vaquita marina es el cetáceo, en este caso una marsopita, más pequeño y escaso del mundo. Casi nadie la ha visto y por lo turbio de las aguas en donde vive, ya que no acepta compañía extraña, no hay grabaciones submarinas. Se alimenta de calamares y algunas especies de peces. Además, nunca brinca fuera del agua y solo deja ver su aleta dorsal, normalmente a lo lejos. Su distribución es muy limitada, solo viven en una pequeña región en el extremo norte del Mar de Cortés. El Ocean Star es un buque oceanográfico contratado por el gobierno mexicano, barco elegido especialmente a solicitud de los investigadores que tienen las medidas del buque ajustadas para las observaciones. La misión es saber cuántas vaquitas marinas quedan. Se estima que hay menos de 100. Por una parte, los investigadores buscan visualmente a las vaquitas con binoculares de alto poder o coloquialmente big eyes. Con esta poderosa visión se observa hasta el horizonte, unos 20 kilómetros, pero se requiere que el mar esté muy calmado para las observaciones. Cuando aparecen las vaquitas marinas, solo se ve su aleta y algo del lomo. Solo eso, van suavemente y solo un ojo experto sabe diferenciarlas de delfines y otras marsopas. Otro método es detectar los sonidos o chasquidos que emiten las vaquitas. Este hidrófono o seapod se sumerge en el mar y se espera capte los chasquidos. Cada especie de cetáceo tiene sus chasquidos únicos, pero estas gráficas pueden detectar los sonidos exclusivos de nuestras amigas marinas. Hay muchos hidrófonos colocados en el mar trabajando en la detección. Las vaquitas marinas tienen características únicas. Sus ojos parecen maquillados al igual que sus labios. Ciertamente es un animal muy bonito. Estos cetáceos se están extinguiendo porque su pequeño mar ha sido cruzada por infinidad de redes agalleras que los atrapan y ahogan. Cabe señalar que la vaquita marina es la única especie de mamífero marino endémica de México. Es la especie en mayor peligro de extinción en el mundo dentro de los mamíferos marinos y tiene una población probablemente menor a 100 individuos. Queremos evitar la extinción de la vaquita marina. Solo hay un camino, señores, es eliminar las redes agalleras y las artes de pesca que matan a la vaquita en estas aguas. No se trata de eliminar la actividad pesquera, se trata de buscar artes de pesca alternativa para los pescadores que tienen derecho a vivir del mar. Lorenzo Rojas y Barb Taylor son los líderes de la expedición. Igualmente, el resto de los investigadores son lo más selecto del mundo en observación de mamíferos marinos. Desgraciadamente, me es imposible quedarme en el buque los 64 días que dura esta expedición especial. Pero ha sido un honor estar aquí durante los cuatro días que Conexión Milenio se sumó a este interesante proyecto. Durante años, los científicos han alertado sobre el peligro de extinción de la vaquita marina. Pero es realmente hasta ahora cuando se están haciendo esfuerzos para su conservación. Y en este proceso, la opinión pública es sumamente importante. Ahí se los dejo de tarea.